¿Qué es el futuro en Géminis? No están aquí para hacer dinero o reputación porque realmente todo eso es secundario en ustedes y todo lo que esta semana se oponga a su evolución es personal, de modo que piensen mucho con quién se están metiendo, qué papeles están firmando, tampoco crean que todo es bueno para ustedes, más bien hay que despertar, evolucionar lo que hay que hacer para otras personas, no tiene por qué ser bueno para ustedes. Entonces recuerden que Géminis es el signo de saberse adaptar a los demás. Entonces cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació, esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Entonces aquellas circunstancias que ustedes tienen que canalizar ahora. Recuerden que está el dedo de Marte. Entonces canalicen las emociones y los sentimientos que ustedes no han enfrentado o que han evadido. Ahora, si eso es así, pues ustedes pueden con ese panzer que son en este momento, tumbar todos los muros que se opongan a su propia evolución por ese concepto erróneo que tenían acerca del bien y del mal. No, el bien y el mal es absolutamente relativo. De modo que ustedes cáncer, teniendo a Marte encima, no dejen que algo tapone lo que ustedes sienten. Hay que, como el volcán, saber sacar la lava de su encierro y ella canalizará el camino. ¿Saben qué? Ustedes, cangrejitos, están en una muy buena época para cortar cordones umbilicales o de un machetazo porque con Marte es ya, aquí, la acción. O, si se van a tragar lo que están sintiendo, pues creo que se van a indigestar. De modo que no se indigesten por lo menos esta semana. Nos vemos en un ratito.